mi gente miren ese motor es equimil ese motor le dicen en cama corta lo ven bien porque tiene la cama corta ese motor lo compran mayormente personas que tienen negocios pequeños que están iniciando y también los supermercados y lo que venden provisiones al por mayor se le atan menos combustible y ya el que está manejando le maneja cualquier persona entonces qué pasa teniendo una camioneta tiene que ya pagar un chofer y con esto hace el mismo trabajo y le lleva la mercancía a tu cliente 809 480 39 76 este es el equimil cama corta llámame para que negocien y y y y y Gracias.